hola bienvenida a mi canal solo que Adriana Paola acaba de sacar su vídeo para no baile sola de hecho estoy pintando a Dana quería terminarlo o terminarla antes de hacer esta reacción para que estuviera completa pero no he podido y no he can't rush it because if I rush you're gonna mess up solo que me falta mucho trabajo especialmente la cara y la nariz y la tengo que arreglar pero allá vamos con Dana y bueno pues hoy hay que reaccionar al vídeo. It just premiered a ver qué tal I'm a huge Dana fan. Dana fan. Bueno me preguntes que también será casero como el de Sola porque ya se ve como que un nivel más alto de producción creo que el vídeo de Sola es de los mejores si no el mejor vídeo hecho en casa durante la cuarentena. They did a good job. Cassette tapes don't exist anymore He looks cute. San Mateo has like product placement So they have like an avatar So this gets very good to me take to ktok Bueno aquí A los que Aquí me está dando very much Chromatica 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 vibes So I don't know if she Se inspiró de lo que te haga Pero se me hace muy Como que podría Y no ser parte de lo que Es Chromatica Lo cual está llen Cada quien se inspira A diferentes personas I'm not saying it's a bad thing I get inspired From different other people But what happened? Estás soñando? Es de verdad? Qué pedo? Ah, si están juntos I love that animated part Pero Is that them? No, porque no se parecen Está muy bien hecho Esta video La verdad La producción está muy bien Bueno, Dana Paula Nunca decepciones Con sus videos ¿Quién es ese chico? ¿Quién es ella? Pues nunca estuvieron juntos Entonces sí Cada quien lo grabó Por su lado Está muy bueno El video Bueno, todos los videos De la parola Son buenos Creo que tiene un ojo muy artístico Creo que es muy creativa Y obviamente Se nota aquí Creo que ya Que la he escuchado Como cuarenta y tres veces Ya me gusta la canción Al principio Era como que I was on the fence about it El video está súper bien hecho Me encantó Me encantó todo The theme El tema Los colores El rosita Con el purple El blue Type of thing It's very good En los comentarios Y regresen a mi canal Porque cuando termine Pintar Adana Voy a subir Todo el proceso Que ha sido De pintarla Y para que vean Cómo termina Porque todavía no está terminada Y hasta la próxima Adiós Y bye